Hola, hola, hola. Bienvenidos a todos mis amigos a otra sesión de Pregúntale al Experto. El día de hoy, refiriéndonos a la página de perfil más que nombres y fechas. Mi nombre es Daniel Horowitz y soy el genealogista experto de MyHeritage que además de estar en contacto con sociedades de genealogía y medios de comunicación, me encargo de dar charlas y asistir a conferencias en cualquier parte del mundo. O por lo menos eso era lo que hacíamos antes de estar en estos tiempos precarios. Estoy dedicado a la genealogía desde 1986 y tuve el honor de ser el profesor y editor de la guía de estudios del proyecto familiar Buscando Mis Raíces en Venezuela desde hace o por más de 15 años. Y actualmente viviendo en Israel estoy dedicado además como voluntario a proyectos de digitalización y transcripción en la Asociación de Investigación de Genealogía de Israel. Para todos aquellos que me acompañan hoy en vivo, pues bienvenidos y muchas gracias por dedicarme su tiempo. En el panel de control encontrarán una sección de preguntas donde pueden escribir sus comentarios, sus dudas y espero poder irlas resolviendo a medida que voy mostrando la página. Para todos aquellos que me ven hoy en diferido grabado, pues bueno, espero también que puedan encontrar las respuestas apropiadas y aprender un poquito más de genealogía viendo esta grabación. Muy bien, y para todos ustedes que ya están acostumbrados a estas secciones de Pregúntale al Experto, aquí vamos en vivo al sitio web para mostrarles de una vez dónde se encuentran estas páginas de perfiles. Como siempre, empiezo desde la página inicial de mi sitio web que me da información bastante genérica sobre mi árbol genealógico y procedo a entrar, bien sea en la palabra árbol o mi árbol, en cualquiera de los dos, me va a llevar al árbol genealógico que tengo en MyHeritage sin ningún problema. Aquí voy a ver las casillas y toda la información que tengo de mis familiares. En este caso, la vista automáticamente me trae el panel izquierdo y donde puedo ver más información. Otra opción de ver información es apretando el lápiz en la esquina de la persona o de la casilla y viendo la ventana de edición rápida. Muy bien, como pueden ver, aquí mismo debajo de la foto de la persona, tengo la opción, tengo el botón de perfil y presionando ese botón me va a llevar a la página del perfil del individuo. En caso que el individuo esté vivo o esté marcado como vivo o no esté marcado como difunto, MyHeritage me va a sugerir invitarlo al sitio web. La ventaja es que va a poder ver toda la investigación que tengo y me va a poder probablemente ayudar a proveer detalles que no tengo o subir fotos también que me puedan estar faltando. Y por supuesto, la decisión siempre va a estar en mí como administrador del sitio. Si voy a querer que toque o que cambie los datos o que agregue datos o simplemente que me diga y por email y yo puedo ver lo que la persona quiere que vea. Quieren que agregue o cambie en la página web. ¿Qué más puedo ver aquí? Puedo ver que en el lado superior derecho me está invitando a investigar a esta persona. Si yo presiono aquí, me va a llevar al buscador de MyHeritage, de hecho me va a llevar al nuevo buscador de MyHeritage con toda la información que tengo del árbol genealógico y me va a presentar directamente los resultados de la búsqueda y toda la información que se encontró para esta persona. Si seguimos un poco más abajo, puedo ver unos tabs o secciones donde tengo la información personal que he coleccionado de mi familiar. Comenzando por las fotos que puedo tener y puedo entrar a cada una de ellas o ver las fotos, ver el álbum, agregar más fotos que vayan a estar asociadas directamente con esta persona. De igual forma, puedo ver la familia inmediata, quiere decir una generación hacia arriba y una generación hacia abajo, hermanos, padres, hijos. Sí, hasta ahí, sin ningún problema. Voy a poder navegar a través de estos nombres, quiere decir que si le presiono el nombre de la persona, me va a llevar directamente al perfil de esta persona. En este caso, la persona ya ha sido invitada, me dice desde cuándo y cuándo fue la última vez que visitó y cuál es la familia inmediata. No tengo más fotos para este individuo. Si sigo bajando, voy a poder desde aquí también agregar más personas a mi árbol genealógico. Perdón, más personas no, más eventos y más información a el árbol genealógico o incluso biografía o contenido web. O simplemente algún comentario o alguna nota que quiera agregar a este perfil. Si me voy a la segunda pestaña, aquí, bueno, en este caso no tengo muchos, pero si me voy a este otro, voy a poder ver otros eventos que tengo almacenados para la vida o los diferentes eventos que tengo en registrados para la persona desde su nacimiento hasta su fallecimiento y también eventos donde la persona está involucrada. Quiere decir, por ejemplo, el nacimiento de un hijo o el fallecimiento de los padres, eventos que están otra vez relacionados con la persona sin ningún problema. En caso que llegara a tener algún record match, me lo van a indicar aquí arriba, arriba del panel de investigación que utilicé anteriormente. Como pueden ver, debajo del nombre de la persona voy a tener la información de su nacimiento y fallecimiento, incluyendo el lugar sin ningún problema. Y el mapa va a ser el mapa del lugar o del primer lugar que tengo en la lista de eventos. Vamos a volver al perfil anterior porque quiero resaltarles que para las personas vivas van a poder tener desde aquí, desde el perfil, la posibilidad de manejar el ADN. En este caso, MyHeritage me va a invitar a ordenar una prueba de ADN o si ya yo tengo una prueba de ADN para esta persona, pues en cualquier otro de las empresas que hacen pruebas de ADN, voy a poder sin ningún problema descargar, siguiendo las instrucciones que me ofrecen paso a paso, voy a poder descargar la información de ADN de esta persona y cargarla a este perfil, siempre y cuando tenga todas las aprobaciones y los permisos de esta persona. Muy bien, si me regreso al perfil de información y navego hacia la otra persona que ya tengo aquí, van a ver que debajo de la foto, pues cambian un poco las opciones que tengo, ya que puedo editar el perfil, puedo ver en el árbol genealógico o ver en el mapa la ubicación de los eventos para esta persona, puedo contactarme con ella, puedo degradarla o cambiar el estatus. En este caso, Deborah es administradora, quiere decir que ella puede cambiar cosas en mi árbol genealógico, puedo recordarle que visita el sitio, si desde hace mucho tiempo no lo visita, o simplemente puedo eliminar esta persona del sitio familiar. Ojo, que esto no va a hacer que el perfil o el nombre desaparezca del árbol genealógico, simplemente que el individuo que yo he invitado, el familiar que yo he invitado, no va a tener más acceso a mi sitio web, o simplemente puedo decidir cuáles son las preferencias que esa persona va a tener en el sitio web. Muy bien, como pueden ver, realmente la página de perfil es bastante completa. si ustedes están identificados en el árbol genealógico, y vamos un momentico a cambiar de árbol si el tiempo me lo permite. Voy a cambiar a un árbol donde yo estoy relacionado, o donde yo estoy localizado. voy a entrar ahora en el perfil de otra persona, porque quiero enseñarles una capacidad más que tiene el perfil. Como pueden ver en la parte superior, me va a indicar cuál es el rastro y la relación de la persona del perfil que he abierto conmigo. Si yo sigo navegando, pues esta parte va a cambiar y va ahora a ponerse con relación a la persona que estoy navegando, y voy a saber exactamente cuál es la relación entre mi persona y este individuo. También aprovecho para mostrarles que así mismo como MyHeritage les muestra la cantidad de registros o record matches que tienen. También desde aquí van a poder ver la cantidad de smart matches que tienen con este individuo, con esta persona. Y si presionamos el enlace, vamos a poder ir directamente a la página de los smart matches, y voy a poder navegar y revisar y aprobar estas coincidencias, y copiar la información que me va a beneficiar en mi árbol genealógico. Así que nuevamente quiero recalcar la multitud de funciones que de alguna u otra forma pueden estar escondidas en esta página del perfil. Y si a ustedes se les ocurre alguna otra función para esta página, y si ya yo sé una que les voy a decir, o simplemente tienen alguna sugerencia, ¿qué otras cosas les gustaría hacer desde la página del perfil? Por favor, escríbanmela, bien sea en los comentarios o por email, después sin problema. ¿Qué más puedo hacer aquí en los eventos? Puedo editar los eventos sin ningún problema, simplemente presionando en el lápiz me va a llevar exactamente a donde pueda editar el evento, o los datos del evento. La otra cosa que puedo hacer es simplemente eliminar un evento desde acá, simplemente con el icono de la basura o del basurero, y con respecto a la foto personal de la persona, puedo ver la foto completa, puedo editar y cambiar la foto, puedo cargar una foto diferente o simplemente ajustar el zoom de la imagen que quiero, o puedo también eliminar y borrar la foto. Otra vez, espero que todos ustedes estén de acuerdo conmigo, que las páginas de perfil ofrecen una gran cantidad de secciones o de opciones. para manejar los perfiles y la información que tienen de cada una de las personas en su árbol genealógico. Muy bien, y mientras ustedes escriben sus comentarios y sus preguntas en el panel de preguntas, permítame ir a unos cuantos anuncios muy especiales que tenemos para ustedes. El primero es que estamos dentro del mes que MyHeritage ha designado para darles acceso gratuito, tanto al reparador de fotos como a la característica o la herramienta de colorización de MyHeritage en color. Estas dos herramientas son totalmente gratis hasta el 10 de septiembre para todos aquellos que tengan una cuenta en MyHeritage incluso una cuenta gratuita. Así que no pierdan más tiempo, pónganse a digitalizar todas sus fotos viejas y aprovechen para repararlas, verlas con más claridad y aplicarles color para conocer y ver a sus ancestros de una mejor forma. Igualmente quiero invitarlos este mismo miércoles a la misma hora de hoy a nuestro Facebook, MyHeritage Facebook en español. Permítanme ponerles los URLs de costumbre en el chat para que les sea más fácil copiarlos desde ahí, porque mi querida amiga Sonia va a estar con la gente de InfoGenes contándonos cómo podemos hacer para mejorar la búsqueda biológica con el ADN de MyHeritage. Y la semana siguiente, tengo entendido, el miércoles 26 de agosto, Sonia va a tener otra sesión en vivo en Facebook sobre las herramientas avanzadas de ADN y cómo utilizarlas. Así que en Facebook de MyHeritage español, el mes de agosto está dedicado al ADN, mientras que en la página web pueden sin problema mejorar o reparar y colorizar sus fotos. Los invito también a una nueva sesión de Pregúntale al Experto y ya estamos preparándonos con las sesiones de septiembre. Mientras tanto, en agosto nos quedan cómo compartir e interactuar con otros usuarios y cinco consejos para administrar sus kits de ADN. Si no pueden esperar a la próxima sesión, sea en el Facebook Live o en Pregúntale al Experto, la página de conocimientos de MyHeritage está disponible totalmente gratis para ustedes, 24 horas al día. Solamente tienen que entrar en education.myheritage.es y accesar a las grabaciones de webinars y sesiones anteriores, artículos que tenemos para ustedes o simplemente material descargable para hacerlos mejores genealogistas y mejores usuarios de MyHeritage. Muy bien, por mi parte, nada más que darle las gracias a todos ustedes por estar aquí, responder sus preguntas, como no, de las que han colocado en el panel de control y solamente por si acaso o para aquellos que nos ven en diferido o grabado, tienen la dirección de las preguntas frecuentes, la sección de preguntas frecuentes de MyHeritage, donde espero que puedan encontrar todas las respuestas que están buscando. Veo que José Ignacio me escribe, perdón, Héctor, Héctor viene primero y me dice, hay que tener la versión paga o se puede entrar también con la versión gratis. Héctor, todo lo que mostré hoy, todo lo que te he enseñado en la página de perfil y todas sus funciones son perfectamente accesibles, incluso con una cuenta gratis de MyHeritage. Así que, por favor, inténtalo y disfruta. Ahora sí, José Ignacio tiene un ancestro casado dos veces, el cual con el primer esposo tuvo tres hijas, luego falleció, luego adoptó el segundo, dado, en otras palabras, José Ignacio, tienes una familia como la de cualquiera de nosotros y no sabes cómo hacer para mostrar la adopción de las hijas y lo haces todo con el programa, con el Family Tree Builder. Bueno, es un poquito más complicado, lo que tienes que hacer es ir a las hijas y cambiar la relación con el padre y tener los dos cónyuges de la persona o del padre común y cambiarle la relación. A uno lo dejas, por supuesto, como natural o biológico y el otro lo pones como adoptado o persona que adopta. Ok, Rafael, lamento mucho que tengas problemas. Tengo entendido que estás conectado por el teléfono para obtener el audio, pero en el PC no te da el audio. Les recomiendo siempre tratar de entrar un poquitico antes y probar las características o los settings, los ajustes del sistema para asegurarse que me pueden ver, me pueden escuchar. Y no se preocupen porque muy pronto van a estar recibiendo el email con el enlace a la grabación que estamos realizando para que puedan volver a apreciarla en cualquier momento. Muy bien, no veo más preguntas, no veo más comentarios, así que la invitación es simplemente para vernos la próxima vez. Mientras tanto, por favor, cuídense mucho, disfruten, aprovechen este tiempo extra para hacer un poco más de genealogía y que tengan una semana increíble. Hasta luego, todos. Gracias. Gracias.